Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gran saludo en este arranque de semana. Tuvimos condiciones de cielo de medio nublado a nublado variable, como vemos en la secuencia del atardecer del día de ayer en Monterrey, aunque con periodos de precipitación ya habíamos pronosticado el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas de forma aislada ocasional en zonas montañosas y que eventualmente avanzaban a la zona urbana durante el sábado en la noche, lo más significativo, incluso con fuerte actividad eléctrica, y el domingo otra vez en algunos sectores de la ciudad durante la tarde tuvimos condición de precipitación, gran parte del estado de Nuevo León con inestabilidad, también la región noreste y el sur del estado de Texas, lo más significativo en cuanto a sistemas es una zona de inestabilidad, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Oriental que ayuda al desarrollo de estos chubascos en horas vespertinas gracias al calor del día, también tenemos una línea seca al norte de Coahuila y Chihuahua y el sistema frontal número 61 que se mantiene aún retirado de nuestra región al norte de Chihuahua y en el oeste de Texas, al este de la línea seca, ingreso de humedad del Golfo de México, permite el desarrollo de nubosidad y algunas precipitaciones, todavía actividad de forma aislada ocasional se espera aquí en Nuevo León, principalmente en zonas montañosas, como vemos en este modelo de pronóstico, modelo de precipitación, donde estimamos lo más significativo en zonas serranas, pero eventualmente parte de la actividad se puede trasladar al área urbana de Monterrey, por lo que no se descarta esta condición, si bien nos mantendremos con cielo principalmente medio nublado y con sol, incluso sol en abundancia y ambiente algo cálido, pero las temperaturas irán aumentando y tendremos quizá ya más sol que nubes, pero no hay que olvidarnos por completo de las posibles precipitaciones, la salida del sol el día de hoy fue a las 6 de la mañana con 58 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 17 minutos, la próxima fase lunar es cuarto creciente, entra este viernes 13 de mayo a las 12 del mediodía con 2 minutos, las temperaturas máximas para este lunes, ambiente caluroso en Anáhuac con 36 grados de máxima, 34 en Sabinas Hidalgo, Cerralbo, Montemorelos y Linares, 32 grados aquí en Monterrey, 24 grados en Galeana y 28 en Doctor Arroyo, con el cielo parcialmente nublado, quizá nublado variable, en algunos municipios puede estar hasta soleado, ambiente cálido o acaluroso y con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas de forma aislada en horas vespertinas y nocturnas, aquí en Monterrey a las 9 de la mañana esperamos 24 grados centígrados, 28 grados ya el mediodía con cielo medio nublado, misma condición hacia las 3 de la tarde, aunque con aguaceros posibles en las montañas, temperatura máxima de 32 y 30 grados y hacia las 6 de la tarde con algunos chubascos por ahí rondando, los próximos días empezando por mañana martes 10 de mayo con cielo medio nublado, no va a estar tan mal el tiempo, va a estar caluroso por la tarde, máxima de 35, temprano 23, pero hay un 30% de posibilidad de chubasco de forma aislada, miércoles y jueves con cielo medio nublado, mínimas de 22 a 23, máximas de 36 el miércoles, 33 el jueves, y luego el viernes puede regresar la precipitación un poquito más en forma, temprano 21 grados y una temperatura máxima de 31 grados centígrados, les deseamos un excelente lunes, pásenla muy bien y muchísimo ánimo, muy buenos días.